Lo primero es que este polo me queda como... no sé, no estoy a gusto, me queda un poco raro. A lo mejor es la última vez que lo utilizo. Hola, bienvenidos a Android 5x1, yo soy Gui de Gafas y estamos de nuevo en un vídeo de preguntas y respuestas donde vosotros a esta dirección de correo electrónico me podéis mandar un audio o un vídeo, repito, audio o vídeo o si lo prefieres me puedes mandar tu pregunta en formato texto, bien, a este mismo vídeo, en los vídeos de preguntas y respuestas pues en los comentarios me dejas tus dudas, ok, o si, bueno, te apetece hacerlo vía Twitter me lo puedes hacer a esta cuenta de Twitter arroba geek de gafas. Si me lo haces tanto por un lado como por otro intentaré que si no apareces en el vídeo pues poder contestar. No prometo contestar absolutamente todo porque... a ver, hay preguntas que de alguna forma como que son muy repetitivas pero bueno, de todas formas intento siempre responder a las máximas personas posibles aunque creedme que hay días que es bastante complicado y ahora sí que sí, vamos a comenzar con el vídeo, vamos con la intro y comenzamos Vamos a comenzar, bueno, de hecho la mayoría de preguntas son de comentarios del anterior vídeo pero también me parece que hay un par o una cosa así de Twitter Comenzamos con Adrián Robledo que nos pregunta ¿Qué tal geek? Siempre he sido usuario de iPhone, ahora quiero cambiar a Android pero ni loco gastaría tanto dinero por otro iPhone por lo que cuestan acá en México Ese dinero prefiero invertirlo en algo mejor ¿Qué terminal me recomiendas? Gama Media Premium No conozco mucho de Android, aunque me gusta mucho el Xperia XA Ultra Aconsejame, por favor Ah, o sea que si te gastas ese dinero en un iPhone pero en un Android bueno, bueno, no te lo quieres gastar A ver, fuera de bromillas Gama Media Premium Gama Media Premium No me has dicho precio Incluso te lo hubiera agradecido en pesos porque ya sé hacer la conversión de cabeza Complicado ¿Por qué? Porque al no haberme dicho precio y no sé que es para ti un Gama Media Premium Porque un Gama Media de ese rango de precios puede ir desde los 300 hasta los 450 dólares aproximadamente Yo la verdad es que incluso no te recomendaría ni un Gama Media Premium Te recomendaría un Gama Alta del año 2016 Te recomendaría un S7 que lo vas a poder encontrar seguro a un precio bastante ajustado Un OnePlus 3T O incluso te recomendaría un dispositivo como el Moto Z Play Que es un Gama Media Premium No un Gama Alta del año pasado, ¿vale? Yo creo que de estos tres terminales Y de hecho probablemente por precios y demás Me decantaría por el Moto Z Play Porque es el que tiene mejor batería Tiene una buena pantalla Una cámara bastante buena No tan buena como la del S7 Obviamente Y lo podrás encontrar un poco más Bueno, o bastante más económico Unos 100 dólares más económico que el OnePlus 3T Gerardo José Hernández Díaz Es casi más largo el nombre que la pregunta en sí Geek, como siempre, excelente vídeo Muchas gracias, Gerardo La canción de la intro es excelente ¿Cómo se llama? Esta pregunta la he escogido porque no hay un vídeo Y esto os juro que es totalmente cierto No hay un solo vídeo En el que al menos una persona me pregunte Que cómo se llama la canción tal cual que aparece en el minuto A ver, la mayoría de esas canciones no tienen un título propiamente dicho Tienen algo genérico Porque las extraigo de una plataforma que se llama Epidemic Sounds Que llevo utilizando como unos dos años más o menos Y es una plataforma donde los youtubers podemos acceder mediante nuestra network ¿Vale? Pero si quieres acceder de forma externa tienes que pagar No sé cuánto es el precio Pero si tienes un canal de YouTube y tienes una network Le puedes pedir, la gran mayoría de networks tienen acceso a Epidemic Sounds Le puedes pedir acceso, no te cuesta absolutamente nada Y tienes ahí miles, 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 miles Y miles de temas, canciones, o sea, sonidos Tienes una barbaridad a nivel de audio Así que son de Epidemic Sounds Pero es que el nombre normalmente no lo recuerdo Tengo descargadas como 50 o 60 canciones o temas Y voy cambiando Álvaro Alcaide ¿Piensas que el Mi 6 no ha cumplido las expectativas puestas a priori en sus características técnicas? RAM, ROM, cámara, etcétera Tengo un Mi 5S y estoy muy contento Pero estaba pensando pasar al 6 y dejarle este a mi hermano Me costaría Porque ya digo que me encanta el Mi 5S Muchas gracias, Geek Álvaro Tienes un Mi 5S que es un grandísimo teléfono Y las expectativas puestas te las has puesto tú O te las hemos puesto los medios Pero no Xiaomi Entonces, poniendo esto sobre la mesa Me parece que sí que hay un cambio bastante importante Del Mi 5S al Mi 6 No sé qué esperabas a nivel de ROM Es Miui y viene con Android Nougat debajo del brazo O viene Android Nougat con Miui debajo Bueno, que viene con la última versión del sistema operativo En la cámara creo que sí que se nota bastante diferencia Sobre todo porque ahora juega con la historia de la doble cámara Del doble sensor Eso quieras o no le da un toque diferente A nivel de diseño el cambio es brutal A mí a priori me parece que es más bonito Aunque el metal también me gusta bastante No sé, yo es que creo que los puntos que has tocado Me parece que sí que son No es un cambio exagerado, no es brutal Pero sí que es una evolución bastante importante Ahora ¿Merece la pena cambiar del Mi 5S al Mi 6? En este caso, para ti sí Porque tú vas a tener un teléfono mejor Y tu hermano va a heredar un dispositivo muy muy bueno Así que si puedes permitírtelo Yo creo que por muy contento que es a una mala Luego pues le das a él el Mi 6 y te quedas tú el Mi 5S Pero vamos que Por la situación en concreto que me propones Yo sí que lo haría Norland Thompson Saludos Geek Tengo una pregunta Eh, buen sitio ¿Crees que es recomendable comprar un OnePlus 3T de 64 GB a estas alturas por unos 400 dólares de segunda mano? ¿O me recomiendas esperar al OnePlus 5 que está por salir en un par de meses? Espero que al momento de publicarse este vídeo no se haya lanzado el OnePlus 5 Va a salir con días de diferencia, pero yo que sé Y bueno El OnePlus 3T de 64 GB es el modelo que tengo yo Es un teléfono brutal Es muy bueno En cámara cogea Pero no mucho Eh, pero en líneas generales el teléfono es bastante En líneas generales, perdón El teléfono es bastante bueno El OnePlus 5 va a ser mejor Mucho mejor No lo sé Pero sí que va a ser mejor Pero por unos 400 dólares Eh, un OnePlus 3T de 64 GB Si te hace falta el teléfono Yo no me esperaba el OnePlus 5 porque No te va a costar 400 dólares Va a subir de los 500 dólares más o menos Así que Digo yo, eh Yo me iría por el OnePlus 3T Sí Diva Blast Mejor smartwatch por menos de 200 euros Y que sea deportivo Pues Por bastante menos de 200 euros Tienes el Sony Smartwatch 3 El problema es que creo que no ha actualizado Android Wear 2.0 Y también tienes el Moto 360 de segunda generación El modelo Sport Que está por unos 140 150 dólares Yo tiraría por el Moto 360 ¿Vale? Porque me parece que es un mejor dispositivo Y es redondo Camilo, los relojes que no son redondos No me terminan de convencer Wilmer Sosa Geek ¿Qué terminal me recomiendas más? ¿El A5 de 2017 Lite o el Huawei P10 Lite? Espero tu respuesta Gracias y saludos Desde Bogotá, Colombia Nota En estos momentos uso un Moto G4 No he probado el P10 Lite ¿Vale? Huawei A ver si te dignas A mandármelo Pero sí que he probado el A5 2017 Y probablemente sea uno de los mejores Gama media de este año La cámara es buenísima Aunque algún compañero ha apuntado Que la cámara frontal tenía como problemas De desenfoque o algo así A mí eso no me pasó Es un diseño muy bueno La batería es muy buena El procesador es muy bueno La cámara es excelente La pantalla es buenísima El sonido también No hay algo así especial En el cual se puede decir El teléfono coge aquí Así que entre uno y otro Yo me iría por el A5 2017 Julio Lugo ¿Qué me recomiendas? ¿Wawei P10 o Galaxy S7? Esta pregunta la he escogido Aunque no suelo escoger preguntas Pues de este estilo Porque es más fácil responderlas Y ya está Porque creo que es una de las Comparaciones más inteligentes A día de hoy Y probablemente Entienda lo suficiente de tecnología Como para ver que Esta sea ahora mismo Una de las mayores batallas Que se pueden ver en telefonía móvil Un teléfono como el Galaxy S7 De 2016 Y el Huawei P10 De este año 2017 Pero que si nos ponemos a mirar Punto por punto Realmente no hay un claro ganador En autonomía están Más o menos parejos En cámara el S7 está un poco por encima Pero tampoco mucho más Y el P10 te puede dar un poco más de juego Si te gusta la fotografía creativa A nivel de software Los dos llevan capa de personalización Y esto es cuestión de gustos A nivel de precio El P10 está Pues unos 100 dólares Más caro Más o menos Según la tienda Entonces yo creo que la opción Lógica Sería el S7 Que lo puedes encontrar Al menos en España Se compra por unos 450 euros Como mucho RALXO07 ¿Cómo se lee esto? Bueno Mejor dispositivo Lo siento No sé cómo se lee Mejor dispositivo Por debajo de los 150 euros Te digo dos opciones O Xiaomi Redmi 4A Que yo no lo he probado Pero bastante gente De mi entorno De canales Por ejemplo Tecnolocura Lo han probado Y les ha encantado Y también Uno que sí que probé Y me encantó Que es el Berni Thor Me decantaría por el Berni Thor Porque lleva Android Stock Totalmente limpio No es que No es que MIUI El fork este de Android Que llevan los Xiaomi Sea malo Pero me parece que Android nativo Tiene bastante más sentido Y que lleva sensor de huellas El Redmi 4A no lo lleva Entonces Por ese rango de precios Además El Berni Thor Lo puedes encontrar Por unos 100 euros Así que Me parecería quizás La opción más lógica 3 GB de RAM Un buen procesador Una cámara decente Una pantalla 720 Como la del 4A Creo que el Berni Thor Es un gran olvidado Y es un dispositivo Muy bueno Penúltima pregunta Genaro Arce Tengo 250 euros Soy de México ¿Y qué móviles de gama media Me recomiendas? Saludos desde la ciudad de México Por esos 250 euros Me parece que te llega Para el Xiaomi Redmi Note 4X Para la versión internacional Del Redmi Note 4 Ahora que Xiaomi Oficialmente está en tu país Tienes la ROM global En español Tienes soporte para las bandas 3G, 4G De tu país Tienes soporte En cuanto a asistencia técnica Y en cuanto a actualizaciones Yo por esos 250 euros No me lo pensaría Y me iría por un Redmi Note 4X Me parece que es el 4X El que se vende Telefonazo Y termino con César Fernández A este chico le respondí En Twitter La anterior pregunta También era de Twitter Pero me apetecía Decirla por aquí Hola Geek ¿Me puedes decir Dónde se puede comprar El Note 7? Ahora lo van a sacar Con un nombre cambiado No se va a llamar Note 7 Pero es un Note Al fin y al cabo Y es este mismo dispositivo Reacondicionado Con una batería De 3200 miliamperio hora A día de hoy Salvo en el mercado De segunda mano Alguno que te lo quiera vender Por 3.000 euros Por ejemplo He visto ofertas Muy locas No vas a poder comprar Este dispositivo Y creo que El modelo Reacondicionado No se va a vender En España Si es que me preguntas Desde España Y estas son las preguntas De esta quincena Recuerda que me puedes mandar Un correo electrónico Formato audio Formato vídeo Cortito Para que nunca me mandáis Vídeos Ni audios Pero bueno Yo lo sigo diciendo Y también a la cuenta De Twitter Ya sabes que si te ha gustado el vídeo Que le des al like Tu pregunta O cualquier cosita En los comentarios Que te suscribas Y le des a la campanita Si todavía No lo has hecho Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en Android 5x1 Porque soy Kitagafas Y prometo hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!